Música Ahí viene el gas Resurgimiento está por terminar Alerta Guarda por ahí, cuidado Todo el pelotón está en la zona segura Tu compañero se arra despliega, bien hecho Estación de suministros enemiga en camino El gas está avanzando Avancemos hasta la zona segura ¡Suscríbete! Enemigo entrando en el área ¡Suscríbete! 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 El Power ¡Suscríbete! 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 Los quiero listos en 3 minutos Pasen las coordenadas Estamos todos aquí. Recibimos órdenes y tenemos luz verde. Equípense y tomen sus paracaídas. Iremos a la zona de guerra. Ataquen cualquier amenaza. Tengan cuidado ahí. Andando. Watch for movement. Resurgimiento cerrado. No hay más oportunidades. Las cajas de suministros están llenas. Sugiero equiparse ahora. No hay más. Vamos a la caja. Guarda por ahí, cuidado, hay un enemigo. El gas está avanzando. Avancemos hasta la zona segura. Guarda por ahí, cuidado. Es un fusil marcado. Guarda por ahí, cuidado. Se lastimaron. Guarda por ahí, cuidado. Los enemigos están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. Motor support incoming. El gas se está aproximando. Hasta queda mortero lanzado a su señal. Guarda por ahí, cuidado. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Watch for moving. Avancemos hasta la zona segura. ¡Vamos, vamos! Oh, me dejó re mal Gas aproximándose, marcando nueva zona Cuidado Gas acercándose Quedan 10 Tirándole a nada No te preocupes, yo te puedo Mejores 5, aquí vemos la victoria Gas aproximándose, zona segura reubicada Ahí viene el gas Quedaban menos de 5 Vaya, vaya, vaya Regresan como héroes Nos llenan de orgullo Repasemos La autocomplacencia mata, ¿sabes? Peleaste y saliste sin un rasguño Eres grande La guerra es para los guerreros Tal vez esto no es para ti No hay paz para los malvados De vuelta al trabajo De vuelta al trabajo No hay drugs No hay No hay La guerra existen En la guerra existen